Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a traer el gameplay de el juego de Princes Persia Las Arenas Olvidadas de PSP Ya traje el de Playstation 3 o el de PC Y ahora voy a traer el de PSP Solo me quedaría traer el de la Wii Pero bueno, hoy vamos a ver este juego de PSP Que sacaron de Princes Persia Las Arenas Olvidadas que en realidad sacaron 3 versiones Entonces hoy vamos a ver la de PSP Vamos a ello Bueno, pues ya estamos en 2.0 Vamos a empezar ya a jugar a este juego de Princes Persia Las Arenas Olvidadas A ver que nos traen Vamos a ello La verdad es que será un juego bastante básico Porque yo lo he estado probando antes Y no es algo del otro mundo Pero bueno, vamos a verlo A ver, una producción de Ubisoft Quebec Vamos a ello Tranquilos, tranquilos que está en castellano en español Así que vamos a verlo Vamos a saltar esto Ningún problema Ya os habíais asustado Está en español Vamos a darle a Start Vamos a darle a Nueva Partida Y voy a poner el nombre de No sé Voy a ponerle Agua Bendita Venga Agua Bendita Agua Bueno, no me voy a enrollar con esto Agua vendí Ya está Agua vendí Vendí agua Solo a 9.99 Vamos a empezar ya Venga Sin más rodeos Venga Vamos a ver El jueguillo este A ver Jugar Vamos a ver La introducción Muy bien Ok Atentos Como llega el invierno Y el día da paso a la noche Un héroe solitario De sangre real Ningún alma mortal Puede resistir su poder Opa ¿Este quién es? Ajá Va La profecía Vale Muy bien Ola Que musiquilla Ola No sabía nada De Ayud Ni de la profecía Solo que su familia Estaba amenazada Tenía por mi vida E intentó ocultarme Vale Pero ese día Surgió ante mí Una extraña aparición Ok Seguid Queréis Vuestro enemigo Lejos de acobardarme Aproveché Aquella oportunidad De salvar a mi familia Ajá Se supone Que se está escapando Yo este juego Todavía no me lo he pasado Estoy probándolo Con vosotros Seguramente Después del gameplay Y de la review Pues empezaré A jugarlo Y me lo pasaré Antes he jugado Un poco Y es bastante básico Pero bueno Yo creo que A lo largo del juego Se irá complicando Un poco Venga Vamos a ello Y seguí la luz Hasta un cañón Del margen Del desierto Esto que es Una hada matrinovia Venga Vale Vamos a ello A ver Seguid No os paréis Ahora Venga ¿Quién eres? Déjate ver No hay mucho que ver Al menos en este mundo Venga La madrina Condúceme A mi destino La profecía Si no lo hacéis No tendréis Muchas más opciones Venga Confío en ti Plenamente Te quiero mucho Venga Vamos a darle Como veis Es un juego En 2T De plataforma Básico Pero yo creo Que a lo largo Del juego Se complica Yo creo Que aquí En este gameplay Veréis cosas básicas La verdad Es que es fácil De manejar El juego A ver La verdad Es que Coger esto Es un reto ¿Vale? Así que voy a cogerlo Todas las que pueda Esas lucecillas Las voy a coger Sigo la luz Mi querida Hada madrina A ver ¿Vale? Como veis Por ahora Es bastante básico Lo que hay Hay que saltar Saltar y saltar La verdad La verdad La verdad es que No está mal Enganja bastante Está de una forma Bien hecha Pero También tenemos Que decir Que es bastante básico Pero poco a poco Veremos cosas Más complejas Ya veréis A ver Un torbellino Muy bien Venga Vamos a subir Al torbellino Esa lucecilla Creo que No la puedo coger A ver No la puedo coger ¿Cómo se cogerá? Bueno Da igual Vamos a continuar A ver Por aquí Perfecto Hola Un placer Un placer A la madrina A ver No No Por aquí No Por aquí No Ya me he equivocado Primera muerte Amigos Por hacerme El listo Madre mía Por ahora No es complicado El juego Pero por hacerme El listo He muerto Venga Por aquí No es Es por aquí A ver Por aquí Perfecto Perfecto Cogemos Las luces A ver Es por Vale 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 Es por aquí Es por aquí Por aquí Es por aquí Perfecto Vale 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 La profecía Venga ¿Es eso ¿Es eso algún tipo De puerta? Casa Es un portal A otro mundo Ajá Mi mundo Si entráis Permanecerá aquí Parte de vuestro espíritu Y podré recuperar Si os sucede algo Vale Entiendo Oye Igual que en el alma Del guerrero Una segunda oportunidad Madre mía A ver Tana 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 Ueh Hemos llegado justo A ver Ahora por aquí Perfecto Papam Papam Quiero coger esto Uop Ajá Ja Vamos Venga Vale Hombre Por ahora Vamos rápido Por ahora Vamos bien Papam La verdad es que Los controles No son nada Complicados A ver No Vale Jejeje Por querer ir de prisa ¿Por qué voy de prisa? Prince No vayas de prisa Tranquilo Cálmate A ver Por aquí Perfecto Por aquí Y ahora Pam Abajo Vale Eh Eh ¿Cómo se golpea? Vale Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Ah Que si rebota Al reflejo ese Vale 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 Hombre Es que no tengo información A ver Venga Aquí Las veces que morimos Contará Tendrá consecuencias Es que en el juego de 2008 De Prince of Persia Si que tenía consecuencias Morir Algunas veces Aquí no lo sé Eh Venga Otra muerte Hablando de muertes Madre mía Madre mía Madre mía Ah El torbellino Vale Vale Es por aquí Vale Vale La cosa se va complicando Vale Vale Estaba subestimando este juego Vale Vale Tiene su cosilla Tenemos que tener en cuenta Los torbellinos No caernos Directamente Vale Vale Por ahora Vamos sumando cosillas Que tenemos que tener en cuenta Me está molando Es un juego bastante básico Pero Pero tiene Su cosilla Tiene su magia Tiene su granito de arena Vale Menos mal Que he pasado rápido Es que justo Se cae ahora Que justo Vale Ahí tenemos el portal Que nos había comentado Como se llamaba El hada madrina O el espíritu O lo que sea No me acuerdo Oye Esto parece El agua bendita A ver Ahora puedes vigilar Tu salud En tu barra de vida Cuando te quedas Sin salud Pierdes un recuerdo Cuando no te quedan Recuerdos Vuelves a empezar Desde la última fuente Encontrada Vale Ahora Si me matan Continuaré Desde aquí ¿No? Ahora ya va En serio ¿Verdad? No sé Vale Ha pasado Con mucha delicadeza ¿Eh? Vale Este movimiento Se parece Al de PS3 O PC De Prince of Persia Las arenas olvidadas Aquí tenemos Otra fuente Está bendecida Por los dioses Muy bien También tengo Una aquí Je Vale Vamos allá Perfecto Vamos a beber 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 el zumo De tu cuerpo Hasta el amanecer Je Je Vale Vale Eh Todavía tengo que acostumbrarme A golpear Cuidado que ahí Vale Que estilo Que piropo Opa Vale A ver Oh Cinematografía Vale Vale Muy bien A ver Por aquí Por aquí Atentos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Aihud? Ese es el malo Ya no lo sabe ¿No? Venga 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 Al portal Pero venga Date prisa Va caminando Y ya está Paciencia Tiene este príncipe Va caminando Sabiendo que el malo Le persigue Aihud Se llamaba ¿No? Primera fase Completada El Exir Eh Estas son las lucesillas ¿No? De El Exir De 48 Hemos cogido 42 Tiempo 648 Recuerdos 4 2 Bueno Poco a poco Venga El cañón Nos lo hemos pasado A jugar Venga Segunda fase Ten cuidado No lo he leído ¿Helen? ¿Helen? Vamos a beber Al destruir El zumo De tu cuerpo Venga Ayhud Venga Vale Oye pues Ah Me han matado Je ¿Esto tendrá consecuencias? Ah si si Me lo quitan ahí arriba Vale vale Ya lo he visto Cuidado eh Esta vez Voy a ir Más despacio Porque Si me matan Mal asunto Mira El globo Mira A ver Dame la Dame la magia Dame la magia Continuemos Vamos ¿Qué hago aquí? Eh Ya se Eh Eh Ya se complica Epa A ver Ah Me tengo que esperar Vale 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 Acelerar R Vale Ya está Ya está Ya está Ya lo he Ya lo he averiguado Es la W Es Vale Ya Ya sé Ya sé lo que es Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya está Ya está Ahora Ya lo he averiguado Perfecto Vale Vale Ahora Acelerar Perfecto Acelerar Perfecto Ahora sí Ahora sí Acelerar Un poco más Vale ¿Por qué? Casi Estaba casi Vale Ya sé Ya sé Al menos ya sé Que tecla es ¿Vale? Muy bien Vale Perfecto Vamos avanzando Vale Ahora por aquí Perfecto Y ahora aquí Vale Ya estoy pillando el truco Perfecto Madre mía Ahora sí Madre mía Madre mía Ahora sí Vale 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 Perfecto Ahora sí Toma Bien Ya era hora Menos mal He probado todos los botones Todos los botones Es que ya No sé ni hablar La W era Muy bien Perfecto Yes Perfecto Venga He estado Unos Tres minutos Ahí probando A ver Vamos a continuar Venga ¿Cómo se saltaba? Ya ni me acuerdo Madre mía Vale Ya está Ya está ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah vale Ya está Ya está Ya está Vale Esto se complica Esto se complica Ya decía yo Que era demasiado fácil Vale 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 Esto se mueve Esto se mueve Se mueve Vale Menuda cagada Menuda cagada A ver Vale Vale La W Ahora tengo que utilizar la W Vale 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 Lo voy pillando Lo voy pillando Menos mal Ya sé de qué va la cosa Ya no soy un novato Aquí Vale Vale Espera 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 Ah Ahora esto se complica Bastante Tengo que correr Por la pared Tengo que pillar El momento exacto Ahora Bien Vámonos Vámonos Me está gustando Ya esto Me está encantando Ya Muy bien Me está molando El juego Mola mazo El juego Este Vale Checkpoint Perfecto Vamos por aquí Vale Pero quiero coger esto Vale Perfecto Vale No Quiero coger esto No Me ha quitado vida Vale Mal Vale Ya está Ya está Por aquí Y por aquí Perfecto Ah Me estoy quitando vida Bueno da igual Este no lo voy a coger Me da igual Vale Este tampoco A ver Pam No Si Vale Vale Perfecto Bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí La verdad es que ha sido una experiencia Que me ha gustado A este prince os persigue Nunca había jugado Y la verdad es que al principio era un poco básico Pero después ya se va complicando la cosa Fase a fase se nota En fin familia Espero que os haya gustado esta review Y este gameplay De Prince of Persia Para la versión de PSP Espero que os haya encantado Ya sabéis Si os ha gustado Dadle una manita arriba Suscribiros al canal para más vídeos También es muy importante Que activéis la campanita De las notificaciones Para que os lleguen todos los vídeos Os dejaré por aquí Un circulillo Para que os suscribáis al canal Y también os dejaré por aquí Más vídeos de Prince of Persia Por si queréis seguir viendo El canal Y nada más familia Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!